Hola, ¿cómo se encuentran todas nuestras hermosos amigos de todas las redes sociales? El día de hoy ya estén mirando este video en vivo por Instagram, por Facebook, por YouTube. Bienvenidos. Le vamos a dar un minutito para que todos entren. Me llegó una super pregunta, se me hizo muy interesante. Una mujer escribe muy sincera y me dice, Freddy, voy a empezar a trabajar, pero te quiero ser sincera. No le quiero decir a mi marido cuánto dinero me van a pagar, porque Freddy, siempre que yo le he pedido dinero, él, Freddy, me hace sentir como que no valgo nada. Me hace rogar y finalmente sí me da, pero el precio que pago yo de humillación y de insulto, Freddy, me siento tan mal. Y por esto es que no, no le quiero decir. Increíble pregunta, ¿verdad? Porque el problema aquí no es lo que ella va a ganar. Y quiero hablar con ustedes de eso, pero sigan entrando. Déjenme sus comentarios y sus preguntas referente a qué cosas hacemos mal con el dinero y qué cosas les han ayudado a ustedes con sus finanzas. Y qué opinan a ustedes, qué opinan ustedes referente a esta mujer, ¿ok? Ahora, no olviden, vamos a estar en algunos lugares aquí en Estados Unidos. Amigos, el evento de Chicago ya viene, ya es en marzo, Miami, mayo 30, junio 20 en Houston y después en octubre nos miramos otra vez en Los Ángeles. Amigos, toda la información para los eventos pueden ir a amorinseparable.com. Vayan ahí, ahí les dan toda la información. Ahora, regresemos acá a la mujer que va a empezar a trabajar. ¿Cuál es el problema? El problema del dinero nunca es el dinero. El dinero es una herramienta. El dinero es neutral. No es malo, no es bueno. La palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Es que el dinero viene primero. Y uno de los grandes errores que yo miro, familia, es que ponemos el dinero antes que la persona. Le damos una prioridad al dinero, porque en vez de servir el uno al otro, servimos al César, al dinero. Y entonces aquí hay una mujer que se siente humillada, no valorada, y siente que su marido le ha dado mayor valor al dinero. Ahora, ¿por qué? También seamos honestos, somos humanos. Muchos de nosotros venimos de trasfondos donde hemos sufrido mucho, batallado, trabajado duro por tener un poquito, y se nos hace difícil soltarlo. Pero entonces, caballeros, muchas veces nosotros somos ásperos con nuestras mujeres. La pregunta es, ¿el problema es ella o es mi corazón? Y yo les soy sincero. Yo me he encontrado en esa situación cuando yo recién me casé con Eli, donde yo era egoísta, pero el problema no era Eli. Era mi corazón, que yo tenía un problema en mi corazón. So, a la raíz aquí, para esta dama y para todos, a mí no me gustaría ver que ella no sea honesta con su marido referente a lo que ella va a ganar. El problema es que ella quiere ser, you know, palabra fuerte, deshonesta, porque él es áspero. Pero entonces tenemos problemas de corazón. Y la cosa es que si empezamos a esconder eso, yo no quiero verlos esconder otras cosas que después van a dividirlos en su matrimonio. Esta es mi recomendación, ¿ok? Habla con él sinceramente, porque no creo que tú eres el problema. Creo que a veces tenemos que mirar, oye, ¿por qué valoro más el dinero que la persona? Y no debe ser así. Y creo que una vez que hablen, dale espacio y dejemos que Dios trabaje en nuestros corazones. Les digo que el dinero es el tema más caliente, ¿sí? Más, ¿cómo diré? Dame otra palabra, Jorge. Más polémico, que nos hace pelear porque es muy sensible al corazón. Te pongo a ti primero. No pondré el dinero primero. Creo que ese pensamiento podría ayudarnos muchos en nuestros hogares. Amigos, un abrazo de parte mía, de mi querida esposa Eli. Les amamos. En cada evento que voy a tener en Amor Inseparable, las primeras 100 parejas, a ningún costo adicional, tendrán los asientos de el frente. Pero solamente se lo podemos ofrecer ya en Chicago, como es en marzo, ya se están terminando. Hay todavía en Miami y en Houston. Pero vayan a amorinseparable.com y nos vamos a ver en persona. Gracias, familia. Hasta luego.